Quizá no tenga a los mejores players, la Goz Cuarmi quizá no tenga el mejor equipo de LoL, quizá no compre jugadores internacionales, quizá no se vuelva loco por ganar. Pero la Goz Cuarmi tiene algo que es muy valioso, que es que la gente siempre la va a estar apoyando. Si el equipo que hoy salió campeón del EVP no ganaba nada, la gente le iba a bancar igual, y la gente iba a bancar la parada igual, y estamos todos de acuerdo en que eso es así. El favoritismo siempre existe y el exitismo también existe, si no se gana no sirve, mucha gente lo piensa. Con la Goz Cuarmi eso no es así, nosotros solo queremos representar y ese fue el mensaje que se dio siempre. No lo puedo creer amigo, muy goz, felicitaciones, Goncho, Estraca, Nahuel, Dillion, Andrew, felicitaciones amigo. No lo ha regalado, no lo ha regalado, el cielo consiguiendo la eliminación, el rodeo que no va a ser efectivo por parte de Irabil. Andante bien, la gente de la Goz Cuarmi va avanzando, por ahí Andrew que va con el rodeo, el rodeo de Andrew con... Goncho que quiere clashear, mira ese porcentaje de Winner, está en los clashes de Goncho, de uno versus dos. Y sí, señoras, sí, señores, sigue subando Goncho. Un rodeo por parte de Dill, que se puede parar, lo van a encontrar primero, él no va a alcanzar a Tommy, pero le quedan dos jugadores, una, dos para Goncho, tres para Goncho, que quiere la cuarta, pero no puede, contra Tommy, deboje Goncho y gol. El camino, hay dos jugadores dentro del Scythe, uno del otro lado del Pilar, Goncho pegaba una, pegaba la segunda, Dill, empieza a poner un poco más cerca con esta primera baja sobre Tommy. ¡Oh! Y ahora sí, el ingreso con el Scythe B, una vida que se va a llevar la vida de Estraca, de Andrew que hacía el 3, de Andrew que se llevaba la segunda, se va a la tercera, y casi la... El fuego pasa del árbol, y Dill yon se encuentra la cabeza, tiene la C4 a sus pies, también lo termina agarrando la campana de mí. ¡Oh, buen signo contra Dill yon, buen signo! ¡Pierde contra Dill yon, pierde contra Dill yon, se queda tres contra dos, uno de C4, con otro de Dill yon! ¡Oh, en acción, Andrew! ¡Rondo para Goncho! ¡Quince capturados! Uno versus uno, cinco segundos, sale el caminato Dill y... ¡Rondo para Goncho! ¡Señora, sí, señores! Y la entrada a toda velocidad, no está muy bien parado acá, Furious caen todos en cemento. Estraca también se queda con otro en Zapón, y de repente, Buen Signo se ve solo, aislado, la C4 estirada en el pilar, su posición prácticamente para ir a buscar poco. Lo descontaba Lancho, que hacía Ledifold por B, y eso es información, que se viene en ataque sobre esa idea, Dill yon se queda con uno más, otro para Goncho. Queda solamente Guden y Oven Signo, C4 no quiere hacer el robo, Goncho escondidito el camión, no se quiere mostrar para nada, Dill yon que estaba desde el fondo. Saltaba Bellio, tenía información, la gente de la C4, desde atrás del Zapón, Dill yon sobre Goncho, queda 20, no lo pudieron eliminar, Oven Signo que se lo busca el robo, jamás se lo lleva a Anahuel, pero queda solamente Guden rodeado por Goncho. Señoras y señores de frente, la C4 se corona el campeón de esta Unity League Flow, 22 a 20.